Lorena Rojas Lorena Rojas fue una actriz y cantante mexicana nacida en Ciudad de México el 10 de febrero de 1971 y que falleció en Miami, Estados Unidos el 16 de febrero de 2015 Su debut lo hizo en el año 1990 con Alcanzar una estrella y Papá Sortero En 1992 participó en Baila conmigo En 1993 en Buscando el Paraíso En 1995 en Majumismo Rostro En 1996 en Canción de Amor En 1997 en El alma no tiene precio En 1998 en Tentaciones En 1998 también en Azul Tequila En 1999 participó en El candidato En 2001 trabajó tanto en Lo que callamos las mujeres como en el cine En 2003 en Ladrón de Corazones En 2004 en Zapata Amor en Reverdía En 2005 es cuando protagonizó el cuerpo del deseo Dos años después grabó Pecados Ajenos En 2010 trabajó en Entre el amor y el deseo En 2012 en Rosario Y en 2015 su última novela fue Demente criminal En España hasta el momento se han emitido El cuerpo del deseo y Rosario Y en cuanto a vosotros los seguidores en qué telenovela visteis a Lorena Rojas Y qué recuerdos tenéis de ella Nos gustaría que dejaseis vuestros comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!